El conflicto sigue activo, por lo menos hasta el día de hoy, seguimos con un cese total de actividades. Las dos federaciones mayoritarias, que son Conado y Conado Histórica, que representan al 90% de la docencia universitaria, no han definido su postura, están sesionando ahora en Capital Federal, debatiendo en sus congresos cuál va a ser la postura a comunicar al Gobierno Nacional el día de mañana. Pero ya se dijo que se aceptó esta última oferta salarial. Hay una sola federación que comunicó por los medios que iba a aceptar y nos parece que es una maniobra totalmente irresponsable porque la comunicación del Ministerio de Educación recién se da en el día de hoy a las 18 de la tarde. Son cinco o seis las federaciones que negocian con el Gobierno Nacional y de ellas solamente una, que es minoritaria, ha aceptado la propuesta. Nosotros, desde Adiune y desde Codiune, los sindicatos de base de acá de la Universidad Nacional del Nordeste, hemos rechazado la propuesta salarial, la consideramos insuficiente en principio y, en segundo lugar, que abre la puerta a la precarización laboral porque incluye casi la mitad de la oferta con montos en negro que son sumas fijas, no remunerativas y bonificables. Eso significa que no se suma al salario básico, que es una lucha que nosotros históricamente ya la dimos en 2005, logramos que todos los montos en negro se pasen al salario básico, no podemos retroceder y volver a aceptar cuando tenemos una inflación que ronda el 42%, un aumento que llega apenas al 24% y con la mitad de sus montos en negro. La oferta, en realidad, es la misma que vienen existiendo desde marzo a abril, con la diferencia de que al elevarse el techo de la inflación, que ahora, como dijo el compañero, está proyectada en 42%, la diferencia de 15 puntos sigue estando porque ofrecen un 25 en promedio. Anteriormente, para principio de año, la oferta era del 15, con una proyección que rondaba el 30%, entonces esa diferencia de 15 puntos sigue estando. Por lo tanto, la propuesta básicamente sigue siendo la misma. Ayer, en Asamblea de Humanidades General, tomamos la decisión de hacer una toma pacífica de la Facultad de Humanidades con cese de actividad administrativa. Esta medida se suma a los reclamos docentes, además de los recortes en la educación, que va desde el plan Progresar, Ciencia y Técnica, y en general todo lo que tenga que ver con la educación pública y la universidad. El decano Aldo Lineras, que él siempre estuvo abierto al diálogo, que no entiende esta forma de manifestación. Esta forma de manifestación se da como una medida que después de adoptar...